hola qué tal mi gente somos gabi y su andador norteño aquí estoy en compañía de mi papá y pues vamos a ver si ahora sí que deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo y pues vamos a deleitarlos con una bonita canción una melodía del señor javier solís que se llama regalo de reyes ya va llegando diciembre y sus bolsas no un recuerdo de mi amor me ha de llegar tal vez de bojes el calor de mis caricias y con tu copa al terminar me levantarás los meses si los años tú no vuelves Si una gracia al cielo a mí me muere da, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Si cansada de la vida me regresas, si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán tus brazos que por ti esperando están. Si son los meses y los años tú no vuelves, si una gracia al cielo a mí me muere da, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Si cansada de la vida me regresas, si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están.